8, 1, 20, 40, 41 y 42. Buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi, ¿cómo estás? Sentado y atento, ¿cuál es su nombre? Estamos las mismas, Carlos. Carlos. Claro, fiel a mi mejor tuyo. ¿Y qué edad tiene Carlos? 42, ya, estamos medio viejos ya. 4.2. Ya. ¿Y? ¿Y? Nada, te cuento. Yo ando con mi tío. ¿Cómo ando con mi tía? Tenemos una relación con mi tía, de chiquitito. A ver, pero tía, tía, así la hermana de su taita. Hermana, pues mira, pues a mi mamá es sobrina de mi tía. Y la hija de mi tía... Ya, ya, no es tía. Ya. Mi mamá es sobrina de mi tía que no es tía, es tía de tu mamá. Claro, no, es prima de mi mamá. Prima de la mamá, ya, listo, no es ni una... Ya. Ya, ya. Ya está, ya, tía. A ver, tenemos la historia de chiquitito. Oye, espérate, pero ¿y qué edad tenía la dama? Ella cinco, yo ocho años. ¿Cómo cinco, ocho? Cinco años de edad y yo ocho años, de chiquitito que tenemos historia con ella. La dura. en serio en serio, en serio ya y ahí nuestra pura ponciamos como dicen los cabros hoy en día hasta los 14, 15 años y de ahí nos alejábamos un tiempo vivimos en su casa un tiempo y ahora de viejo ya estamos juntos de nuevo ya, pero espérate tú tenías 8 años y ella 5 sí pero es que no entiendo cómo es es prima de tu mamá ahí se me pierde la cosa de la edad una prima no, pero una prima chica tenía tu mamá claro y desde los 8 años que andás con tu semi tía sí hasta los 15 años 14, 15 años y de ahí cada uno hizo su vida anduvimos juntos obviamente como sobrino y tío hasta los 20, 18 años y ahora a los 32 que sea a los 38 ya ella, nos volvimos enamorándonos y estamos juntos no te puedo creer y qué dice la gente qué dice la familia la tía mira, la familia de primera todo bien ahora pura crítica y y estamos solitos los dos nomás bueno, pero así nace uno así nace uno y así se va a morir uno exactamente pero ahora estamos justitos los dos de nuevo amor eterno y toda la cosa disfrute del amor amigo nada más gracias gracias gracias